Soluciones tecnológicas para la gobernanza de un destino turístico. Los sistemas de inteligencia turística. El término inteligencia turística hace referencia a la incorporación del análisis de datos globales, y actualizados al proceso de toma de decisiones en el sector turístico. En otras palabras, su objetivo es, reducir la incertidumbre a través del uso de información obtenida del análisis de una multitud de fuentes de datos, en tiempo real. Se habla de inteligencia cuando se convierten los datos en conocimiento, capaz de orientar la toma de decisiones públicas y empresariales. ¿Cuál es el reto? Convertir los datos en conocimiento para orientar la toma de decisiones. La gestión de datos turísticos es un poderoso instrumento para un turismo inteligente que, debe ser aprovechada por los profesionales del sector como una oportunidad esencial para la mejora de la competitividad y sostenibilidad turísticas. ¿Cuál es la solución al reto? Los sistemas de inteligencia turística. El sistema de inteligencia turística, permite el análisis de distintas fuentes de datos, seleccionadas en función de las necesidades del destino. En este sentido, las tecnologías de la información y comunicación son útiles para agilizar la producción de inteligencia turística relevante, al proporcionar nuevas fuentes de información tecnológica. ¿Cuáles son los beneficios de esta solución tecnológica, para destinos en América Latina y el Caribe? En América Latina y el Caribe es necesario acelerar la adopción de sistemas de inteligencia turística de última generación. La crisis del COVID-19 puso de manifiesto las carencias que persisten en la región con respecto a los sistemas de inteligencia turística, tanto en términos de relevancia y oportunidad de los datos, como en su fiabilidad y accesibilidad. En los momentos iniciales de la crisis, en los que la toma de decisiones debía ser rápida y para cortos periodos de tiempo, el sector no contó con herramientas adecuadas de información. Es necesario apoyar los esfuerzos iniciados en varios países de la región para consolidar y actualizar sus sistemas de estadísticas turísticas, integrando nuevas fuentes de datos digitales y nuevas metodologías. El refuerzo de los sistemas de inteligencia es una condición necesaria para maximizar los beneficios socioeconómicos del turismo, a través del conocimiento profundo de las preferencias, y el patrón de consumo de la demanda. Urge priorizar un mayor conocimiento de la demanda, que permita ampliar y diversificar las oportunidades de desarrollo en base al enorme potencial turístico de la región. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión formativa? El objetivo de esta sesión es hacer un recorrido sobre cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden agilizar la producción de inteligencia turística relevante, y qué requisitos deben cumplir los sistemas de inteligencia turística de última generación para integrar de forma exitosa las nuevas fuentes de datos con las tradicionales. ¿Cómo se estructura esta sesión? En primer lugar, se definen los pilares sobre los que se apoyan las nuevas fuentes tecnológicas de datos, su aplicación, y los desafíos que plantea el Big Data como metodología. En segundo lugar, se presentan los sistemas de inteligencia turística, sus principales beneficios, requisitos mínimos para su implantación. Y por último, sus principales usos para el destino turístico, con ejemplos reales en su aplicación.